Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir el widget o accesorio de e-mail a la pantalla de tu iPhone, de forma que se podrán ver directamente, sin entrar en la aplicación, los últimos correos que han recibido. Esto es muy sencillo, simplemente vamos a la pantalla donde queremos ponerlo, y a continuación vamos a mantener pulsado en cualquier punto de la pantalla que no sea encima de una aplicación. Cuando mantengamos pulsado encima de cualquier punto que no sea una aplicación, se pondrá a la pantalla de esta manera. Lo que tenemos que hacer es que le damos arriba a la izquierda al icono del más, y así es como se añade un nuevo widget. Por lo tanto, lo que hacemos ahora, simplemente como veis aquí, a mí me aparece arriba en sugerencia el de e-mail, pero si no, podéis bajar, y como veis aquí están las aplicaciones, entre las que se cuenta la de e-mail. Pulsamos en él, lo ponemos de las dos formas que nosotros queramos, y a continuación cuando seleccionemos la forma que queramos que tenga, simplemente le damos al botón de Añadir Widget. Pulsamos en Añadir, y según las aplicaciones que tengáis en esa pantalla y demás, podréis configurarlo para ponerlo en un lugar o en otro. Lo adaptáis como vosotros queráis, y a continuación le damos arriba a la derecha para confirmarlo. De esta manera, es como se añade el widget de e-mail en la pantalla de tu iPhone. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo.